buenas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy estamos a sábado santo que es día que día es el número único 8 de abril y nada vamos a arreglarnos un poco y nos vamos a ir a comer a león bueno no es que vayamos a comer vamos a picotear algo y a pasar un ratito por ahí y luego vamos a ver una procesión y demás pero antes tengo que recoger toda esta ropa que he doblado aunque todavía me queda mucho por planchar este montones de plancha pero bueno lo vamos a dejar como que no está ese montón vamos a arreglarnos un poquito a ver dónde tengo luz por aquí debajo de la ventana nada me voy a arreglar un poquito vamos a ver qué hacemos con este pelo me voy a duchar y nada pues lo dicho nos vamos a ir a león y antes vamos a probar la limonada que os lo prometí la semana pasada pues vamos a probar a ver qué tal nos ha quedado pero bueno primero arreglarnos que con este pijama no podemos ir a ningún sitio verdad vamos y ya está arreglado bueno pues ya terminé de arreglarme y nada súper básico me he puesto unos vaqueros esta camiseta que estoy estrenando hoy que me compré el verano pasado pero bueno y nada me gusta aquí una coleta así sin más para recogerme el pelo por si hace aire que no me vaya a la boca y ya está y nada vamos a la cocina y vamos a captar la limonada bueno antes de enseñaros lo del tema de cómo queda la limonada y demás deciros que lo que hicimos primero fue colarla el jueves por la mañana antes de que ni cosa para el trabajo este colgamos la limonada vamos la garrafa de los que para ello lo vaciamos en otras dos botellas sí muy mal pero en fin el año que viene si repetimos lo haremos modificaciones por ejemplo los envases de cristal y los repitientes para ponerlo después pues también pero bueno el caso es que este año ha sido así así que es lo que vamos a enseñarnos cómo ha quedado el resultado así que para eso viene mal a Nico que para eso lo hicimos juntos y vamos al tío listo aquí tenemos ya la limonada bueno es un poquito de lo que preparamos porque obviamente no vamos a tomar nada y tenemos que comenzar una cosita y es que ya la hemos probado porque hoy es sábado y dijimos que lo íbamos a tomar el jueves y eso fue lo que hicimos la probamos el jueves yo grabé pero no me convenció nada el conjunto del vídeo y y no me gustó prácticamente y ya ¿verdad? entonces nada vamos a probarla ahora con vosotros me voy a coger unos brazos está súper fría porque la acabo de sacar de la nevera entonces bueno a ver oler huele a limonada rico bueno voy a probarla y ahí está entonces bueno está muy rica nos falta un pelín de dulzor pero está rica hoy está más rica que el otro día porque no lo sé pero sí que es verdad que le falta un poquito más de azúcar un poquito más de canela y no sé un poquito más de amor a lo mejor azúcar sobre todo sí 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 que está buena hoy está mejor que el jueves pero no hay color pero aún así le falta le falta un poquito de gracia pero bueno no está mala del todo haremos más y el año que viene habrá que hacer y haremos alguna modificación porque bueno hay que hacerla pero no está mala hoy está mucho mejor hombre tiene lógica mientras más repose mejor ya no nos vamos a ir a león ahora por si aún no acompañamos con comida y con nada ahora que ya lo hemos probado y demás y ya sabéis lo que nos ha parecido la limonada pues lo que vamos a hacer es coger irnos a león y a pasar un poquito el día y a ver la alguna precisión que queda hoy que es sábado entonces bueno vamos a ver qué que hacemos por ahí tenemos intención de comer en bueno de picotear en realidad no vamos a comer vamos a picotear algo y y ya estaría pasear un poquito y disfrutar un poco de lo que queda de semana santa que ya es muy poco pero bueno os voy a grabar también alguna cosita y también grabé ayer y el otro día entonces os iré poniendo alguna cosilla por ahí y demás a ver qué que os parecen las imágenes que hay aquí en león que son bonitas se ha vuelto a ir la luz se ha ido la luz otra vez en esta casa se va la luz un montón de veces en fin cosas de la vida nada lo he dicho vamos a ver si llega la luz y ponemos estas cosas en una hora y demás y nos vamos a león a disfrutar un poco del sábado ¡vamos! al final hemos decidido venir a comer al Shibuya y vamos a empezar por esto que nos encanta y para él es eso yo he pedido unos goyas que verán enseguida luego os los enseño pero ahora mismo comeré uno también ¡chamy! Retirada, nos vamos para casa ya Día largo Bueno pues ya estamos en casa De hecho mirad, vamos a ver un poquito de Semana Santa De Sevilla Vamos a descansar porque ya es un poquito tarde Yo ya me he lavado la cara Ya me he dado mis cremitas, mis cariñitos Aquí a la cara Y demás, pero bueno Estaba editando y me di cuenta De que digo, uy, pero si no No me he despedido Bueno cuando estaba hablando por la calle Entonces dije, bueno, pues voy a poner algo rapidito Y lo edito Ahora en un plis y ya está Nada chicos, lo he dicho Que espero que tengáis un bonito día Este, que si hacéis la limonada En algún momento puntual de vuestra vida Que hagáis las correcciones Ponerle un poquito más de azúcar Y a lo mejor es bueno probarla el día En el que la haces y decir, a ver, cómo está Porque claro, nosotros no lo hicimos Y a lo mejor si lo hubiéramos hecho Si que hubiéramos añadido ya más canela O un poquito más de azúcar No lo sé, me imagino que sí Pero bueno, no lo sé El caso es que si hacemos limonada Más adelante Desde luego será con Con un poquito más de azúcar Y canela Y nada, pues lo he dicho Que tengáis eso, un bonito día No sé si lo veréis el domingo O sea, si mañana O lo veréis otro día Pero bueno, me da igual El día que sea Que lo disfrutéis Y que lo aprovechéis al máximo Nada, por ahora Que nos vemos la semana que viene Con otro vídeo más Besitos